No sé por qué, pero ya es rara y casi ahí se ve. Sí, yo volví. Prende de dibujo animado, estás hermosa. ¿Cómo? Nunca se vio así, dijo. ¿Casi? ¿Algo raro no tengo? Gracias por los regalitos. Creí que eran ángeles. Somos demonios. ¿Te gustan los negros? ¿Vos entraste en el cursillo, López? No. Yo que soy muy joven todavía. Yo todavía no estudio. Yo todavía me voy en el colegio. Así que imagínense. ¿Qué es lo que me imagino? ¿Cuánto edad puedo tener? Ay, te quiero mucho. Alguien me dice. No voy a decir eso porque me van a decir que ya tengo 30. Porque creo que tengo 23 por ahí, pero en realidad soy muy joven. Tienes 13 años. No voy a decir tu verdad. Se nos va a bloquear otra vez acá nuestro TikTok. De pronto, tengo la deña como a Pepe, ¿sangá guapuce? Para repetir un de si ya ocurrían de ñañe por un handen de guaposei. Gracias, Shango. ¿Qué es la pena? Gracias por el regalo, Chelo. Ay, Efra. Me atoré. Me atoré acá mi pierna. Efra. Me atoré, ñañe. ¡Apá! Ahora que se apuete. ¡Apá! Va, era opa. ¡Ay, como siempre! De verdad, por eso. Me atoré. Ahora sí. Y claro, me atoré. No me atoré. Bueno, ahora sí. No me atoré. ¿En guaraní? A ver, vamos a leer acá. Desde arriba. Arriba, arriba. Hello, baby. 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 ¿Está embarazada? No. Mara, yo sé tu edad. Sí. No voy a decir. Fabián. Fabiana. Acá no podemos decir. Fabiana, güero. Ah, Fabiana. Sí. Salió de Costa Rica. Olis. José. Hola, bonito. ¿De dónde están? No puedo decir de dónde estoy. ¿Qué hay por Franco? Pare A. En guaraní. Sí. Ya ni en guaraní. Soy nuevo seguidor. Olis. Voy a seguir también. ¿Cuál es mi novia? Entendamos a tener grande y genial de vos. En viernes regalo un bae. Ay, se me cayó. ¿Dónde se fue? Tú, 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 tú. Volví. Volví. Hola, Nicole Valer. Ah, no, no. Gracias por el regalo. Vlaki. Vale. Hola. ¿Dónde se le va? Dale. Hagan preguntas. Soy nuevo. Hola, soy tu seguidor. Nuevo seguidor. Olis. Te voy a seguir también. Ay, ay, ya estoy no oyendo toda mi voz. Y hasta acá se nota. Se nota. Se escucha. Se nota el relleno. ¿Cuál relleno? Relleno. Relleno de chimichurri. Es de salsita esa. Chielitas tan preciosas. Ya vi hacer mi inglés, pero habla en español. Oye, español. ¿Ves? Pique en inglés. Pique en inglés. Jaguaraniñete. Y también se habla en portugués. Oye, ¿tú ves gente? Hola. ¿Dónde es Mara López? Para mi la recuadra. Hola, soy Mara López. Esquizofrenia. Esquizofrenia. A ver acá. Pies por regalos. Pies por regalos. Pies por regalos. Pies por regalos. Pies, mira. Horrible. 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 Era mucho regalos. Y Karen, la chuposa. Mira, este está feo. Sí, escren. Van a sacar escren de mi pie torcido y sucio. Pongan música. No pueden. Sí, queremos poner música, pero no podemos porque el TikTok no va a... Bloquear. Bloquear. Paraguayas, hermosa. Esa es una cosa porque no apretas. Porque no quiero rechazar. Y ya está. Te estaba y por ahí... May? Algo y te me pido. Y por allá. Hayas y por ahí. Cherejen, ¿cuál es ahí? Cherejen, ¿cuál es ahí? Cherejen, ¿cuál es ahí? Cherejen, ¿cuál es ahí? Cherejen. Ay. Ahora hemos hecho. No, Willy. Yo soy bonito. Gracias, pero el regalo... Parece que yo me quería poner algo, pero yo me... Yo quiero poner algo, pero ya me olvidé. Muestro. Dalele. ¿Una silera? No, paraguaya. Piense que eran alemanas o algo así. No, no somos. ¿Por qué piensan que somos alemanas? Somos paraguaya. ¿De dónde? Rubia, tutuisha, la... ¿Tutuisha? ¿Dónde pequeña pasó ya? Acá arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Tatuilados. No sé qué significa, pero... Gemelas. No somos gemelas. Son... Qué lindas son. Creo que acabo de reconocer el amor de mi vida. No puede ser. Yo también. El dinero. ¿Eso no acabas de conocer el amor? Son... Arturinas. Acá vamos la otra vez. Son de Jorge Rubén Peña por la mañana. Si somos... No quiero hablar de esa escuela. ¿Podría? ¿Podría? ¿Se me fue? ¿Lo que podría? No sé. ¿Se me fue? Ya le hará algo y se me fue. ¿Se me fue? Se me fue el amor. Hola, saludo de Ecuador. Ah, ahora ya me recuerdo ya. Mi amor. No tengo mucho dinero, pero pan por semana sería de dueño de mis semanas. Estoy necesitando dinero. Sí necesito, pero en ese extremo no jamás. Siempre se van a entrenar básquet ahí en Estrella. No tengo mucho... Un día le hicieron. No. No sé si me hicieron. No le hicieron they're creepy. ¡Hola, Charly! inking. La iré. Y él me lo han hecho. ¡ quando te llevas. Aquí dijo ¡ volta! Aquí.